¿Qué es la información policial? ¿Qué es la información policial? El arma, tenemos vainas servidas, tenemos proyectiles, tenemos la cartera que tenía esta persona, con todo lo que tenía en su interior. La policía científica trabajó altamente, se recargó todo el personal y se llevó adelante un trabajo muy minucioso de determinación de lugares de impacto y sectores donde se habían alojado los 27 disparos que efectuó esta zona. También contamos con una autopsia y con varios testimonios recibidos en sede policial. Es importante recibir rápidamente los testimonios para tomar la primera impresión de quienes hubieran estado presentes, que siempre es lo más importante, no quiere decir que no vayamos a hacer en sede judicial testimonios, sino que es bueno saber enseguida qué es lo que vivió la gente y después, con el control de las partes, se rechegraba algún otro testimonio al alcance de la policía. ¿Había amenazado anteriormente? No tengo conocimiento de que haya tenido una conducta similar con anterioridad. ¿Y en el hecho sí hubo momentos en que le disparó a otros esperantes de la clínica? No tengo precisión de que le haya disparado a otra persona de la clínica, sí puedo asombrar de que no hay otra persona adicional. ¿El tiro pudo haber ingresado por la espalda, dijiste, por el producto de un rebote? Eso lo tendríamos que determinar con una apariencia balística y con el informe de la autopsia que nos determinó la trayectoria del proyectil al ingresar al cuerpo. Luego analizaremos el trayecto que se extrajo del cuerpo y el despedito balístico mirando el proyectil y la trayectoria de la autopsia nos podrá determinar si es producto de un rebote o un impacto directo. Quiero que quede aclarado esto porque hay muchas versiones. Por lo que nos indicaron las testimoniales recibidas en el momento, esto habría ocurrido en el ingreso de la persona en la primera etapa de disparos, efectivamente. ¿El sistema de cámara de video? El piso en el que ocurrió esto lamentablemente no, eso fue otro de los inconvenientes para poder evaluar un posible ingreso forzoso del grupo especial. No tenían visión de dónde estaba la persona y por dónde se movilizaba y no teníamos cámara de seguridad que nos permitieran verla, cómo se movía y cuánta gente vivía. Hay cámaras en el primer piso de la planta de ingreso y ya contamos con la afirmación del momento de ingreso para la zona. ¿Tenía antecedentes en Naukén? En Naukén no tiene antecedentes. En Naukén estamos esperando la información que fue requerida y también del registro nacional de residencia también está pedido en nuestros informes. Usted decía que no era legítimo usuario de arma. ¿El arma a quién pertenece? Vamos con la nominación y por eso pedimos el informe a RENAC, el registro nacional de armas, y nos informa rápidamente que no está registrada el nombre de nadie y también que esta persona no está autorizada. Hubo versiones que dicen que esta persona que cometió el hecho estaba lucia en el momento del hecho. ¿Cómo se puede determinar eso? ¿Se hicieron un análisis? Miren, hay varias formas de determinarlo. Cuando hay dudas se requiere una pericia psicológica o demás. Yo lo que le puedo decir es que yo estuve presente, que lo escuché hablar con un mediador en todo momento, una conversación bastante larga, que la misma agente fiscal habló con ella para intentar que deduciera su actitud y que en todo momento podía llevar adelante una conversación de manera clara o ordenada, coherente, y estaba ubicada en el lugar en el que se encontraba, sabía dónde estaba y sabía el tiempo que transcurría porque reclamaba constantemente que saliera más rápido la nota que después terminó saliendo. En estas situaciones se llamaron a los familiares para tratar de calmar al agresor y así lo hizo también el hermano, lo habló, se acercó hasta cerca de donde estaba ella y le habló, le pidió que le pusiera su actitud y bueno, después un colega de ustedes le pidió hacerle una nota, le hizo una nota y también en la nota le pidió si lo veía que lo mejor le pusiera la actitud. Seguimos trabajando, la policía sigue trabajando arrodamente, quiero agradecer especialmente la colaboración del profesor policial, no sólo en lo que es recabar la prueba al vuelo del carcí derecho, sino en el momento que pudiera, la participación profesional del mediador de la policía de Río Negro, de todos aquellos jefes y subaltarnos que colaboraron con nosotros en la investigación, dejar aclarado que estuvimos presentes en el lugar con la señora agente fiscal, comenzando a llevar esta situación a lo mejor puerto posible, y que también se hizo presente en el lugar como usted lo vio en el sábado, el jefe de policía, el doctor Fabián Lati. Quiero aprovechar para agradecer al doctor Núñez, la colaboración y a la fundación, quien sin poner en duda de si es cierto o no lo que estas personas negaron, entendió que lo más importante era la vida y la física de todos los que estaban allí, y sin dudarlo se prestó para acceder a lo que esta persona quería, más allá de si fuera cierto o no fuera cierto, y para permitir que hicieramos todo lo posible para que el que hiciera de forma pacífica, y para que el que hiciera de forma pacífica,